¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente, les quiero avisar que ya está confirmado, regresa nuevamente la bóveda misteriosa de Epic Games. Como ya nos tienen acostumbrados, cada año Epic Games lanza sus mega ofertas, que esto es comparado a cualquier evento de rebajas que hace Steam, solo que Steam hace más veces al año y Epic unas dos veces, en mayo y después en navidad. Pero en esta ocasión vamos a hablar de los juegos misteriosos que Epic puede estar regalando. En este video les voy a decir la fecha, cuándo va a iniciar y vamos a empezar a predecir los juegos que posiblemente estén regalando cuando inicie este evento. Nos vamos a mojar. ¿Quieres saber qué juegos pienso yo que pueden estar regalando? Quédate en este video para averiguarlo. Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y no te olvides de reclamar tu Daging Light, que actualmente está disponible hasta el día 13 de abril y como no con el código GATOMASTER y también el CHAPES. ¿Por qué no? Para los que no se acuerdan cómo eran las bóvedas misteriosas de Epic o no ha vivido una bóveda misteriosa y esta va a ser su primera vez, les comento que este año el evento va a empezar el 18 de mayo y va a terminar el 15 de junio. Y nos van a estar regalando juegos semanales como siempre, al igual que nos tienen acostumbrados. Pero la diferencia es que estos juegos de la bóveda no son cualquier juego, no son cualquier indie, no va a ser CHAPES. Nos aseguran que va a ser un juego buenísimo. Así que en este video he preparado una serie de juegos ya sea AAA, AA, algunos indies y un par de juegos que no han sido lanzados que posiblemente puedan regalar Epic. Ya deben saber que después de los regalos que Epic regaló en Navidad, ya todo es posible. Epic puede regalar cualquier tipo de juego porque ya nos ha regalado joyas como GTA V, Death Stranding, Aplectel Innocence, Control, etc. Así que vamos a estar hablando de los juegos AAA que yo pienso que va a estar regalando. El primer juego que yo pienso que pueda regalar es The Witcher 3 porque este juego es un GOTY, un juego AAA que ya tiene sus años, ha salido en el 2015. Y no sería algo descabellado que lo regalen recientemente, se ha actualizado una mejora de gráficos para este juego. Así que Epic lo podría regalar sin ningún problema. El siguiente juego que pueden estar regalando también es cualquier juego de Resident Evil, en este caso he elegido el 7, pero puede ser cualquier otro. Puede ser el 2, el 3 o el Village, quién sabe. Este es un buen juego de Resident Evil y salió en el 2017, ya es antiguito, así que podría ser posible que Epic lo regale. Como tercer juego AAA que yo pienso que pueden estar regalando es Hellblade, Senua's Sacrify. Este juego salió en el 2017 y la verdad que yo he pensado que este juego ya lo habían regalado en Epic, pero no es así, no lo han regalado todavía. Y es que este juego se asemeja a Aplectel Innocence, a Control, juegos que ya han sido regalados y tampoco sería descabellado que este juegazo lo llegaran a regalar este año, quién sabe. El siguiente juegazo que puedo pensar que también podrían regalarlo es Bayonetta, este juego también salió en el 2017 y con la salida de Bayonetta 3 para Nintendo Switch, Epic se la podría sacar y poner sobre la mesa y regalarnos Bayonetta 1. Otro juego que puede estar regalándolo Epic sin ningún problema también es un juego de la saga de Yakuza, en este caso he elegido Yakuza 0 porque salió en el 2018 y en Steam hace poco estaba súper súper barato. Y qué casualidad que recientemente lo han subido de precio. Por cierto, este es uno de los mejores Yakuza que vas a poder jugar, el Yakuza 0. Ya falta muy poco gente para que salga Star Wars Jedi Fallen Order 2, así que por qué no Epic lo celebra regalando esta joya, la parte 1, que salió en el 2019. Y este juego es uno de los mejores de Star Wars aclamados por la crítica y el público. El siguiente AAA que también lo podrían estar regalando en Epic es Ghostrunner, este juego hace poco lo han estado regalando en Prime Gaming y a día de hoy 2023 no sería nada descabellado que lo regalen porque este juego salió el 27 de octubre del 2020, ya hace unos 3 añitos. Es una joya, es un buen juego, todo lo que quieras, pero Epic podría estar pensando en regalarlo, quién sabe. Con respecto a juegos AA, tengo unos cuantos en la mira, les voy a decir cuáles son. El primer juego AA que podría estar regalando Epic Games, si así lo quiere, es Lose From Beyond. Este juego salió el 11 de marzo del 2021 y es un juego muy bueno de terror, pero con contenido un poco de adultos. Este juego no está en la tienda de Epic Games, pero posiblemente lo puedan agregar regalándolo. El siguiente juego que también pienso que lo puedan regalar es Stalker Call of Prejudge. Este juego salió en el 2010, es un juego antiguito y muy pronto a fines de año va a salir Stalker 2. Es por eso que fácilmente Epic puede estar regalando este título. El siguiente juego que yo también pienso que podrían estar regalando es Call of Juarez Gunslinger. Este juego salió en el 2013 y es uno de los mejores juegos shooters de vaqueros de este estilo. No está en la tienda de Epic, así que podrían incluirlo regalándolo. Y con respecto a los juegos indie, el primer juego que se me viene a la mente que Epic podría regalar sería 30XX. Este juego que se concibió como el sucesor espiritual de Mega Man, salió el 17 de febrero del 2021. Y este juego tiene una precuela que se llama 20XX y este juego ya lo regalaron. Solamente faltaría que regalen 30XX, se me viene a la mente no sé por qué, pero aquí lo dejo. El siguiente juego que elegí se llama A Jugger's Tale. Este juego salió el 29 de septiembre del 2021 y es un juego bonito, ambiental, de plataformas, donde tú controlas a una niña títere que irá en busca de aventuras. Igual es otra sensación la que me está dando de que en cualquier momento Epic regale este juego. O de lo contrario también podría regalar este otro juego que no está en la tienda de Epic y salió el 31 de enero del 2017. Y me refiero a Bigfoot, un juego multijugador donde tú vas a poder enfrentarte a pie grande, a Bigfoot. Este juego fue bien reseñado en Steam y ya es hora de que aparezca en Epic, con crossplay activado para que puedas jugarlo con los Steam. O el juego que puede regalar Epic también puede ser este indie llamado Cat Quest. Este juego salió el 8 de agosto del 2017 y es un juego de rol de aventura RPG protagonizado por gatos. Es un juego muy bonito, incluso tienes una segunda parte que si yo fuera Epic y de mí dependiera cuál de los dos elegir para regalarlo. Yo elegiría este de frente porque este juego se puede jugar de dos con un amigo en la misma pantalla, Cat Quest 2. O tal vez Epic nos sorprenda con este indie llamado Carrion. Este juego es una aventura de terror a protagonizar al monstruo. Esta vez nosotros vamos a ser el monstruo y vamos a matar a todos los humanos posibles. Este juego salió el 23 de julio del 2022 y la verdad que yo espero que Epic lo regale porque muchos deben de jugar este juego. O también Epic nos puede sorprender con Children of Morta, este juego cooperativo en línea multijugador roguelike hack and slash que es muy bueno. Salió el 3 de septiembre del 2019 y ya es hora de que esté en la tienda de Epic. Y gente, existe una minúscula posibilidad de que Epic nos sorprenda con algún juego indie no muy conocido. Y en este caso voy a recomendar a 8bitordes. Este es un juego de estrategia indie de simulación pixeleados muy bonito dentro de este género. Que salió el 12 de agosto del 2016, ya es hora de que salga en Epic este juego si es que aún no lo han probado porque es muy divertido. O si no, Epic nos puede sorprender con Manic Archers, un juego que salió el 3 de marzo del 2021 y prácticamente no lo conoce nadie. Sería bueno que mucha más gente lo conozca trayéndolo a Epic. Este juego es un juego casual de 1 a 4 jugadores arcade retro. Tiene unos gráficos pixel art muy buenos y muy bonitos que nos recuerdan a la leyenda de Zelda mezclado con un juego de lucha. O también Epic nos puede regalar Golazo 2, un juego indie de deportes arcade muy bueno, muy bonito dentro del género. Este es uno de los mejores juegos de fútbol de son indies que yo recomiendo. Incluso este juego está hecho en Latinoamérica. Este juego salió el 1 de septiembre del 2022 y vale la pena echarle un vistazo. Y si me dieran a elegir qué juego de Epic que sea completamente nuevo puede salir y puede estar gratis el mismo día. Se me viene a la mente PushXL. Este juego es el sucesor espiritual de Ding Dong XL que está en Steam. Y lo curioso es que este juego también está en Epic y aún no ha salido. Acá sale próximamente este juego en Steam va a salir el 8 de mayo del 2023. Pero en Epic puede salir un poquito más tarde para el evento que nos tiene preparados y ¡pum! Nos regala este juego. ¿Qué les parece? O de lo contrario, Epic puede regalar este juego que aún no ha salido y se llama Warp Paws. Un juego de guerra y estrategia online donde tú vas a controlar al bando de los perros o al bando de los gatos. Este juego va a salir en Steam en el 2023. Y lo bueno también es que este juego sale en Epic Games. No se sabe la fecha exactamente pero tal vez nos sorprendan en mayo. Y el último juego que puede salir también para Epic y que aún no sale ni en Steam todavía es Miss Rogue. Miss and the Living Dungeon. Este es un juego roguelike hack and slash de un solo jugador donde vamos a tener la peculiaridad de recorrer unos escenarios, unas mazmorras que se van a ir generando aleatoriamente con todos los enemigos y sus retos. Este juego se ve brutal, muy interesante. Y quien sabe que tal vez Epic nos lo regale en el futuro. Y escríbanme aquí abajo en los comentarios que opinan de estos juegos. ¿Cuál de ustedes creen que se iban a llegar a Epic en forma de regalo en la bóveda? Nos vemos gente. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.